Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Así como podemos tener pensamientos positivos, emociones sanas y un comportamiento respetable, podemos al mismo tiempo tener pensamientos negativos, emociones dañinas y un comportamiento reprobable. Junto a la buena semilla puede crecer siempre la mala semilla. Lo más importante es estar siempre atentos y vigilantes para darnos cuenta qué clase de semilla está creciendo dentro de nosotros. Si es la buena semilla hay que permitir que ésta siga germinando, que siga creciendo para dar el fruto que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Pero si es la mala semilla la que está creciendo más, hay que arrancarla y arrancarla de inmediato. Porque entre más permitamos que esa semilla siga creciendo en nosotros, más nos va a costar deshacernos de ella. Cuida hoy tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Y no permitas que la mala semilla arruine la buena semilla que ya Dios sembró dentro de ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 11, versículo del 28 al 30. Y hoy vamos a escuchar esta gran invitación del Señor para todos los que estamos cansados y agobiados. Y esta es la gran promesa que hoy el Señor nos hace. En medio de nuestras fatigas y de nuestro cansancio, Él nos ofrece quietud, alivio, descanso. Escuchemos lo que nos dice hoy el Señor en este hermoso texto. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, dice el Señor, y yo los haré descansar. Yo diría, ¿quién de nosotros no tiene cargas? No todos los seres humanos tienen dinero, pero todos tienen cargas. No todos los seres humanos tienen salud, pero todos tienen cargas. No todos los seres humanos tienen talentos extraordinarios, pero todos tienen cargas. En otras palabras, si hay algo que nos identifica a nosotros los seres humanos, independientemente del color de nuestra piel, o de dónde vengamos, o qué tanta preparación tengamos, todos tenemos cargas. Las cargas de la vida no hacen discriminación. A todos nos llegan, a unos más, a otros menos, pero todos tenemos cargas en la vida. Y puede ser que en este momento quizás tú estés llevando una gran carga sobre ti. Puede ser una carga financiera, una carga física, una carga emocional, una carga espiritual. Solo Dios sabe cuál es la clase de carga que hoy lleva sobre ti. Y puede ser que esa carga que lleva sobre ti hoy te esté doblegando, te esté doblando, te esté agotando a un punto tal que sientas que ya no tienes fuerzas para seguir avanzando. Sin embargo, para todos los que llevamos cargas en la vida, el Señor nos ha prometido a través del profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 25. Él dice, pues yo les daré alegría, que hermoso, y descanso a los que están cansados y sin fuerzas. Es decir, si esa es tu condición en el día de hoy, alégrate, porque Dios ha prometido para ti descanso. Y es lo que hemos escuchado en este evangelio tan poderoso. Las cargas son parte de la vida. No podemos evitarlas. A todos nos llega nuestra porción de cargas, que tenemos que aprender a lidiar con ellas en la vida. Porque vuelvo y repito, son parte de la vida. Es decir, cuando tú vienes a este mundo, tienes que estar preparado, preparada para las cargas que la vida, que Dios mismo muchas veces permite que nosotros tengamos que llevar. Sí, cargas que Dios permite que también nosotros aprendamos a sobrellevarlas. Pero el hecho de que Dios permita ciertas cargas en tu vida, el hecho de que en esta vida tengas que aprender a cargar con ciertas responsabilidades o cargas de cualquier clase que sea, no significa que te tienes que hundir, no significa que te tienes que ahogar, no significa que no puedes seguir avanzando en la vida. Porque Dios nos ha dado una prescripción, una receta muy sabia de cómo lidiar con esas cargas. Vamos hoy a descubrir cómo hace Dios a través de su palabra para enseñarnos cómo sobrellevar las cargas, cómo lidiar con las cargas que llegan sobre nuestros hombros. Primero, hay cargas en la vida que tenemos que sobrellevar unos a los otros. Sí, hay que aprender a sobrellevarnos las cargas los unos a los otros. Dice la palabra de Dios en Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Esto es poderoso. Ayúdense a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Es que en la vida hay cargas que no podemos llevar solos. Necesitamos de otros que nos ayuden a sobrellevarla. Yo pienso en Jesús. Jesús mismo necesitó en un momento dado quien la ayudara a cargar con la cruz. Allí estuvo el sirineo. Jesús tuvo que cargar con la cruz, pero el sirineo le ayudó en un momento dado. En la vida estamos para ayudarnos a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Hay un proverbio muy común que escuchamos con mucha frecuencia. Y creo que todos hemos escuchado este proverbio que dice las cargas más livianas son las cargas más compartidas. Sí, las cargas compartidas se hacen más livianas. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros a hacer, a compartir ciertas cargas. Qué importante de pronto cuando en el seno de una familia aprenden a compartir las cargas. Cuando las cargas no solamente se depositan o se dejan en el papá, en la mamá, en los padres de familia, sino que también los hijos toman sus propias cargas, se hacen responsables de lo que a ellos les toca realizar dentro del hogar. Qué importante cuando de pronto yo veo que hay familias, no hijos, que tienen que lidiar quizás con un papá o una mamá que están enfermos y que de pronto requieren atención, requieren cuidado, pero no le echan la carga a un solo hijo o a una sola hija, sino que están todos allí alrededor de esa persona que necesita, ¿para qué? Para rodearle de amor, de cariño, de ternura, para hacerle saber que no está solo, que no está sola. Están todos ayudando a sobrellevar la carga. En la vida es fundamental que aprendamos a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Es lo primero que nos dice el Señor. Pero también hay cargas en la vida que tenemos que aprender a llevar por nosotros mismos. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 5. Pues cada uno tiene que llevar su propia carga. Cada uno tiene que llevar su propia carga. Es decir, hay cargas en la vida que tú no puedes soltar. Hay cargas en la vida que por más que quisieras que otros la llevaran por ti, no lo puedes hacer. Porque esa carga tiene tu nombre. Es la cruz que nos toca llevar a cada uno de nosotros. Retomo el ejemplo de Jesús. Él tuvo que cargar con su cruz. Si bien en un momento dado recibió ayuda, Él tuvo que llevarla hasta el calvario, hasta el final. Así también hay en nuestra vida cargas, responsabilidades que no podemos transferir a otros por más que nosotros quisiéramos. Porque nos pertenecen. Por nuestra vocación. Porque es nuestra responsabilidad. Porque ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Yo pienso en la responsabilidad que tiene un papá, una mamá. ¿Cómo puedes transferir esa responsabilidad a otras personas? No. Tú eres el padre. Tú eres la madre. Tú lo tienes que hacer. Yo pienso en mi vocación como sacerdote. Nadie lo puede hacer por mí. No. Es mi responsabilidad. Es lo que Dios me ha permitido que yo haga. Dentro del ministerio sacerdotal, yo tengo muchas cargas. Claro que sí. Pero yo las tengo que llevar porque son parte del llamado. Es parte de mi vocación. Así también en tu vida. Hay cargas que son parte de tu vocación. Parte de tu llamado. Y no puedes renunciar a ellas. El otro día me enterneció mucho ver un esposo que su esposa ya no ve. Pero él siempre la trae a la iglesia. Y la trae siempre tomado de la mano. Y este hombre le muestra un afecto tan especial a esta señora que es su esposa. Y la verdad yo lo felicitaba el otro día porque me emociona, me internece ver ese cariño, esa ternura, esa paciencia, ese agrado con que él la trae a la iglesia y la trata. Y él me decía, padre, es que es la esposa de toda mi vida. Es la mujer que siempre ha amado y que nunca voy a dejar de amar. Y no me importa lo que tenga que hacer por ella. Siempre lo voy a hacer. Yo, porque tengo vida, porque tengo salud, porque Dios me permite hacerlo. Esta es una carga, podemos decir, que este hombre está llevando con gusto. Él solo. Él ha tomado su responsabilidad y la ha tomado a conciencia, de corazón. Y simplemente le pide a Dios, le dé fuerzas para llevarla todos los días. No sueltes la carga tan fácilmente. No se la quieras echar a otros. Porque hay cargas que tienen tu nombre. Es la cruz que te toca llevar a ti en la vida. Y simplemente pídele a Dios que te dé fuerzas, que te dé fuerzas para llevarla. Y para llevarla con fidelidad, para llevarla con fuerza hasta el final. Hasta donde Dios permita que la tengas que llevar. Sin renunciar, sin tirarla. No, que Dios te dé fidelidad y fortaleza para que puedas llevarla hasta el final. Y tercero, hay cargas en la vida que tenemos que aprender a soltar. Y sobre todo, a tirárselas al Señor. Señor, sí. Cuando Jesús dice, vengan a mí, los cansados, agobiados, los que están sobrecargados, porque yo les haré descanso, nos está diciendo, tírenme a mí toda su carga. Que yo les daré alivio. Yo les daré quietud. Yo les daré sosiego. Yo les daré tranquilidad. Yo les haré descansar en mi presencia. Es lo que el Señor hoy nos está diciendo a nosotros. A propósito nos dice el apóstol San Pedro en el capítulo 5, versículo 7. Echad, pues sobre el Señor tu carga, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echen sobre el Señor sus cargas, porque Él tiene cuidado de ustedes. A propósito nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7. Echen sobre el Señor toda su carga, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esto es hermoso. Echen sobre el Señor su carga, porque Él cuida de ustedes. Hay cargas en la vida que ciertamente no podemos llevar, pero que necesitamos echárselas al Señor, dárselas al Señor, porque Él sabe cuidar de cada uno de nosotros. Yo pienso, por ejemplo, a veces en una enfermedad, una enfermedad crónica, una enfermedad con la cual ya tú no puedes más, una enfermedad que te está agotando, una enfermedad que día tras día te está acabando. Yo pienso en esos momentos donde ya sentimos que físicamente no podemos hacer más. ¿Y qué nos dice el Señor? Echa sobre mí esa carga, porque yo, yo me voy a ser responsable de ella, porque yo te voy a dar la fuerza para que puedas sobrellevarla. Y también, muchas veces, cuando le entregamos esa carga a Dios en oración, Él la puede remover. Esto es lo que puede pasar, dos cosas. Cuando tú depositas, cuando tú echas tu carga sobre el Señor, dos cosas pueden suceder. El Señor puede remover esa carga, pero puede ser que Dios diga, no, no la voy a remover, pero te voy a sostener. Mientras la estás llevando, yo te voy a sostener. Y esto fue lo que hizo el Señor con Pablo. Recordemos, Pablo tenía aquel aguijón en la carne y le pidió a Dios que le removiera ese aguijón. Y la respuesta del Señor fue, mi gracia es suficiente, mi gracia te basta. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Pablo, no te voy a remover ese aguijón, porque sabes una cosa, es que mi poder se muestra grande en la debilidad. Por eso Pablo llegó a regocijarse en su debilidad, porque a través de esa debilidad podía entender, comprender, y sobre todo, celebrar en su propia vida el poder de Dios nuestro Señor. Hay cargas en la vida que Dios remueve. Hay otras que Él permite que sigamos cargando con ellas. Pero Él nunca nos deja solos, porque Él ha prometido el paráclito, el Espíritu Santo, para que venga en nuestra ayuda. Y Él siempre te va a sostener. Una vez escuché una historia muy interesante acerca de un biólogo, que estaba estudiando las hormigas. Y un día este hombre notó como una hormiga llevaba sobre ella una carga muy pesada. Era una hoja de una mata, y era muy pesada, más grande que la hormiga. Y de pronto la hormiga se encontró frente a una grieta, una abertura, que no podía pasar, porque la abertura era más grande que la misma hormiga. Y este hombre notó lo que hizo la hormiga. Se deshizo de la carga, de la hoja que llevaba sobre ella. Luego la colocó, la hoja, sobre la grieta, sobre la abertura, y pasó por encima de ella. Y luego retomó su carga y siguió camino hacia adelante. Qué interesante lo que este hombre notó. Como aquella hormiga, convirtió su carga en un puente para seguir avanzando en la vida. Y eso es lo que pasa cuando nosotros le entregamos nuestra carga a Dios. Dios te dice, yo quiero convertir tu carga en puente, para bendecirte, para que puedas crecer, para que te puedas desarrollar en gracia y en conocimiento de mí. Para que puedas triunfar en la vida, para que puedas entender que yo soy un Dios fiel, poderoso, y que te doy la victoria en mi tiempo, en mi momento. Ese es nuestro Dios. Él quiere convertir lo que hoy es tu carga en una bendición. Pero tienes que aprender a depositar en Él tu carga. Tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que aprender a saber que Dios está contigo, que Dios nunca te desampara, que Dios te cuida, que Dios te ama y que siempre está pendiente de ti. No renuncies hoy a tu carga. Llévala y llévala con alegría, llévala con amor, llévala con paciencia, llévala con fortaleza. Y sobre todo, pídele a Dios que nunca te deje caer, que te levante si en este momento estás caída, y te dé fuerzas para que sigas avanzando en la vida. Y que Dios te bendiga hoy y todos los días de tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo, Cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Y cuando oro, pido con alegría por todos ustedes. Hoy, doy gracias a Dios por tu vida. Y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook. Y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor. De tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Ahora, suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga. Y sobre todo, para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.